La microbit cuenta con dos pulsadores situados en la parte frontal. Estos dos pulsadores son programables. También cuentan con un pulsador en la parte trasera que permite resetear la tarjeta. En los dos siguientes micro talleres vamos a ver cómo programar estos pulsadores. Estos pulsadores se pueden programar de forma individual pero también se puede detectar si se han pulsado los dos a la vez. A continuación veremos cómo programar los pulsadores de la microbit. Una de las opciones que tenemos disponibles es programarlos como si fuera un evento. En la categoría entrada tenemos el bloque al presionar el botón A. Este es el que nos permite programarlo como si fuera un evento. Vamos a crear un programa que muestre en el panel LED la letra del pulsador que se acciona. Para ello vamos a duplicar los bloques y vamos a seleccionar cada una de las opciones. A continuación en la categoría básico cogemos mostrar cadena y sustituimos por el pulsador que se acciona en cada momento. Veamos que ha aparecido un tercer botón que es el que simula que se presionan los dos botones a la vez. Entonces si pulsamos el botón A sale ya en el panel la letra A, si presionamos el botón B sale la letra B y si pulsamos A más B aparece A más B.